Hola, soy Romina Andrea García, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Tengo una especialización en docencia a nivel superior en curso y recientemente diplomada en Currículum y Prácticas Escolares en Contexto de Flaxo. Me postulo para el cargo de coordinador de políticas estudiantiles para el Centro Regional de Educación Artística. Los motivos por los cuales me postulo tienen que ver con la pertenencia institucional que tengo con el IFD, porque desde el año 2003 prácticamente que he estado trabajando ahí de manera casi interrumpida. Y aparte me interesa particularmente todo lo relacionado con el acompañamiento de los alumnos. Concedimos la formación docente como trayecto, evidentemente la formación docente inicial tiene un papel sumamente central. Y en este sentido me parece importante que los alumnos, futuros docentes, pensando en esta idea de un profesional crítico, reflexivo y puedan participar en el proceso y en la toma de decisiones. Promover la participación estudiantil desde cargo como el de coordinador de políticas estudiantiles es importante. Como coordinadora de políticas estudiantiles pienso en algunas estrategias de intervención que tengan que ver básicamente con articular la tarea docente, el equipo de gestión y las demandas de los estudiantes. Entonces, puntualmente antes de postularme para este cargo tuve la oportunidad de realizar un encuentro con algunos alumnos, no solo del CREAR, sino también del Instituto de Formación Docente Normal. Y bueno, ellos planteaban esta cuestión de que en contexto de pandemia faltaba la figura de un referente institucional que pudiera dar respuesta a sus demandas. También, digamos, en este cargo generar espacios de intercambio, debate, discusión de estudiantes del CREAR y también promover encuentros de estudiantes, no solo del CREAR, sino también con otros institutos de formación docente. Promover experiencias comunitarias formativas, acompañar fundamentalmente la transformación del centro de estudiantes, promover la participación y el protagonismo de los estudiantes en la vida institucional. Tiene que ver con generar espacios para la orientación vocacional, espacios que son importantes para acompañar la toma de decisiones de la oferta curricular, también desarrollar instancias de apoyo y acompañamiento, fundamentalmente focalizados en los alumnos ingresantes, colaborar en la gestión de becas, programas de apoyo y fortalecimiento institucional, enriquecimiento de la propuesta formativa del profesorado a través de experiencias académicas alternativas y de actividades también culturales, recreativas y deportivas. Otra función podría tener que ver con la asistencia, el apoyo y el acompañamiento de los estudiantes para que supieran las dificultades que surjan de esta modalidad de educación combinada y o virtual. Y otro aspecto importante tiene que ver con la difusión y la socialización de las propuestas formativas del CREAP.